diatriba presidencial columna de juan felipe reyes pensaban que hablaría de los nefastos efectos económicos que dejó el paro camionero pues no hay temas mucho más importantes como el gran acuerdo nacional en el que ya está trabajando el ministro anticristo y la casta política colombiana y que inició el fin de semana pasado en el matrimonio de un hijo de santos en una super finca en cali llena de super ricos al principio pensé que se trataba de una inofensiva reunión de meseros del tradicional café en pomeriggio pero no cuando empecé a identificar las caras detrás de los corbatines negros me di cuenta que se escondía el gran acuerdo nacional ese que se suponía incluiría a la colombia profunda y ancestral pero fíjense que no otra vez los mismos con las mismas el establecimiento colombiano en pleno los bombriles de la política colombiana todos acomodados y llenos de investigaciones pero con una influencia eterna en el futuro de la colombia profunda por supuesto el anfitrión estaba acompañado de la médica reumatóloga dillian francis católogo y del cardiólogo roy barreras por ahí andaba dando botes al bogotano más bogotano de todos los bogotanos el abogado y político profesional david luna y el ideólogo y paro o parolo el ministro anticristo recuerden que anticristo no representa al santismo y mucho menos al santísimo y que fue fichado para lograr como sea un gran acuerdo nacional que termine en una gran asamblea nacional constituyente y una tarea más una reforma tributaria llamada eufemísticamente ley de financiamiento que clave a los super ricos todo muy en línea con el propósito de terminar de espantar de una vez por todas las inversiones de colombia vieron las cifras aterradoras de crecimiento por concepto de exportación e importación de servicios y vaya coincidencia como no lo había pensado se imaginan la angustia de anticristo sabiendo que tenía que irse a una super finca y había un super bloqueo de vías en colombia con razón se levantó el paro camionero de una en la madrugada el viernes pero como no advertí no me referiré más a este tema que importan los tiempos y los trámites para sacar adelante la constituyente igual lo que importa es el fondo y no la polvo o ya olvidaron el plebiscito en el que diáfanamente ganó el no y en esa noche al mejor estilo chavista se las arreglaron para que ganara el sí pese a los mejores esfuerzos de mi amigo el doctor Juan Carlos Vélez Uribe que dicho sea el paso terminó sacrificado por la opinión pública esa misma noche ojalá que la justicia si esté en manos de uno que otro negro conservador y frene de una vez por todas esa reforma sin sentido y evite que los pase lo mismo en méxico cuyos jueces serán ahora elegidos popularmente imagínense esa locura próxima a copiarse en colombia para que necesitan 12 millones más si no ejecutan ni invierten un centavo sino en ellos mismos más burocracia más estrellitas de Netflix la nueva toyota prado su propio funcionamiento y